Hola clipetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Sony Xperia M4 Aqua Pues aquí tenemos el dispositivo Sony Xperia M4 Aqua Un gama media que es sumergible al igual que sus hermanos mayores Como por ejemplo el Z3 Vamos a ver un poquito la caja antes de entrar en materia En la parte de delante tenemos la foto del dispositivo No es tan pequeño, es más grande porque tiene 5 pulgadas de pantalla Y resolución HD 1280 x 720 Aquí tenemos la marca, el modelo, Aqua Para que quede muy clarito que es resistente Y tiene el estándar de resistencia IP65-68 Esto significa que podemos sumergirlo durante 30 minutos a un metro ¿Qué más cosas tenemos? Bueno pues tenemos el sensor de la cámara, un XMORE RS Tenemos también el sistema de audio Clear Audio Plus Por supuesto que es Android en versión Lollipop Y que más cositas, bueno batería que dura hasta dos días La verdad es que esto es algo de lo que no puedan faltar en muchas marcas Y Sony es una de ellas Y estos son los colores disponibles Este color coral en color negro y color blanco Y vamos a abrir la caja Esta caja es un tanto peculiar porque no lleva el típico sistema de bandejas En el que vas sacando cosas, vas quitando bandejas y vas sacando otras Así que lo que vamos a hacer es sacarlo todo Lo vamos a poner aquí Y vamos a ver que es lo que hay Bueno pues tenemos la guía de inicio Que es este papel de aquí Que es en el que aparecen los botones para que es cada cosa, etc. Tenemos también esto Que es K2 bla 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 Vamos, es decir que lo que tenga este dispositivo No tiene por qué tenerlo el resto de los dispositivos en todo el mundo Adaptador a la corriente Y aquí tenemos el cable Que será un cable USB, micro USB Lo conectaríamos aquí Y andando Y ahora sí que sí, vamos con el dispositivo Que es este de aquí Y le quitamos el plastiquito por delante Y le quitamos el plastiquito de detrás ¿Y qué nos encontramos en este smartphone? Bueno pues nos encontramos con un dispositivo Que nos recuerda muchísimo a la gama alta Al Xperia Z3 Tanto por los bordes como por los acabados Pero ojo que la construcción no está hecha en los mismos materiales Que nos recuerden no significa que sean iguales En la pantrilla de delante Sí que tenemos cristal Pero en la parte de atrás Lo que tenemos es un plástico Es un plástico que imita y que nos recuerda mucho a cristal Pero desde luego es plástico Al igual que los bordes Que en el Xperia Z3 Son de aluminio Y en este caso es plástico Una de las cosas que tiene Que no tiene el Xperia Z3 Es este conector micro USB Pero no porque no lo tenga Porque realmente Z3 lo tiene Sino porque este es hidrófobo Al igual que el mini jack Es decir que podemos recargarlo Y podemos sumergirlo sin necesidad De estar quitando la tapita Poniendo la tapita que ya sabemos que es una cosa muy engorrosa Y que al final pues entre la tapa para fuera y la tapa para adentro Era una fuente de problemas La tapa que si se sigue manteniendo es la de las tarjetas micro SD Que estaría aquí Que esta obviamente la vamos a abrir muchísimo menos Y que como veis tiene una gomita negra Para poder sellar bien el dispositivo Y que podamos sumergirlo Esta ranura nos permitirá introducir tarjetas micro SD De hasta 128 GB Para aumentar el almacenamiento de 8 o 16 GB En el que está disponible Ojo que con el de 8 GB Parece que el almacenamiento para el usuario Se queda en unos escasos 2 GB Normalmente los dispositivos de 8 GB Dejan 4 GB de almacenamiento al usuario Así que de ser así es probable Que no se debiera comercializar un dispositivo Que nos deja tampoco espacio libre Y en cualquier caso nosotros siempre recomendamos Un mínimo de 16 GB Porque aunque sea un poquito más de desembolso económico Si que nos va a permitir tener Una vida mucho más larga de nuestro dispositivo Y sobre todo almacenar muchas más cosas Que al final se nos queda corto y es un tostón En la parte de abajo tendríamos aquí el altavoz Y aunque en la parte frontal De la sensación de que podríamos tener El sistema de audio en dos altavoces estéreo Lo que tenemos aquí es el micrófono Y aquí tenemos el auricular Para poder hablar por teléfono En este lateral tenemos el botón dedicado a la cámara El control de volumen El botoncito, este sí, aluminio Que ya es peria, puro y duro Y aquí tenemos otra tapa Si quitamos esta tapita Nos encontraremos con la ranura Para las tarjetas nano SIM Sí, aquí tiene que ir una nano SIM Por el espacio Que por cierto han quitado también la bandejita Otra buena idea Porque la bandejita se las traía Es importantísimo que cuando abramos estas tapas Luego las cerremos correctamente Para poder seguir manteniendo La estanqueidad del equipo Que por cierto antes he dicho media hora Un metro pero es un metro y medio Un metro y medio durante media hora En la parte de detrás Tenemos aquí la cámara Una cámara de sensor de 13 megapíxeles Y aquí tenemos un flash LED Esta N indica que el dispositivo cuenta con NFC Y en la parte frontal Por aquí tenemos la cámara frontal De 5 megapíxeles Por aquí dentro Aunque no podamos extraerla Está la batería de 2400 miliamperios Y también encontraríamos el procesador Que es un Qualcomm Snapdragon 615 De 8 núcleos 4 núcleos a 1,5 gigahercios Y otros 4 núcleos a 1 gigahercio Además se complementa con 2 gigas de memoria RAM El precio de este Sony Xperia M4 Aqua Es de 299 euros O a partir de 299 euros Aunque el de 16 gigas Se podría encontrar también por este precio Así que este ha sido el unboxing Del Xperia M4 Aqua Nos vemos en el siguiente unboxing ¡Suscríbete al canal!